Amigos de Telesur Yucatán, les tengo una super noticia y es que los amigos de Apple City Mérida están de reinauguración y tienen unas excelentes promociones. ¿Quieres conocerlas? ¡Acompáñenme! Tenemos promociones como fundas, todas las fundas en 100 pesos, micas 10 pesos. También tenemos una promoción de pantallas originales con 20% de descuento y genéricas en 50% de descuento. Como parte de esta nueva etapa, Apple City ya cuenta con accesorios y productos para tu móvil del sistema Android. ¿Tu pantalla se dañó? ¡No te preocupes! Apple City tiene la solución. Para Android, tenemos cargadores, audífonos, ya realizamos también reparaciones para Android. Y también les invitamos a que conozcan nuestro museo, tenemos un museo Apple. Mientras ustedes esperan su reparación, pueden visitar el museo. ¿Quieres realizar una junta, capacitación, reunión y no tienes dónde? Apple City te ayuda ya que cuenta con su Coworking Center, espacio completamente equipado para hacer posible tu evento. Así como el amigo Rex, ven a Apple City y aprovecha todas las promociones del mes de agosto, si mencionas que lo viste por Telesur. Te esperamos en prolongación Paseo de Montejo, número 85 a un costado de la parrilla. Apple City, Mérida, todo en un mismo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!